Después de cuatro días de intensa búsqueda por la Unidad de Salvamento y Rescate de la Marina de Guerra, en la mañana de hoy hemos recuperado el cañón del fusil M16 que se usó para realizar la matanza de Paya Baní. Esta es una muestra más del compromiso que tiene la Marina de Guerra por cooperar con la comisión que está encargada de la investigación de tan importante caso para todo el país. La Jefatura de Estado Mayor se siente altamente comprometida con que todos los culpables paguen por todo lo que hicieron. ¿A qué distancia, en qué lugar específico fue hallado? En Punta Torrecilla, aquí en San Susilo. ¿A qué profundidad estaba implicado en esta matanza? Siete. Y un alistado de ocho miembros de la Marina de Guerra. La pregunta es, ¿la procedencia de ese fusil? ¿A quién pertenecía? ¿A quién estaba cargado en el momento? No, no. ¿Sucedió el hecho? No es un arma propiedad de la Marina de Guerra. ¿De quién es el arma? Esa pregunta sería bueno que ustedes se la realizaran a la comisión de la Policía Nacional que realiza las investigaciones. ¿Pero ustedes no saben o no lo pueden decir? Nosotros sabemos, pero ellos son los que tienen que... Comandante, ¿cómo sin habernos llevado a un laboratorio, ya saben que no es de la Marina de Guerra? ¿La Marina no usa ese tipo de arma? No, ese tipo de fusil no. Es un M-16, pero este es un M-16 convencional, no el que usa la Marina de Guerra Dominicana. ¿Regularmente qué institución la utiliza? No. Aquí las Fuerzas Armadas Dominicanas no utilizan ese tipo. ¿No lo hubo? Ese tipo no. O sea, que es probable que haya sido traído de otro sitio. Existe la posibilidad que sí. ¿Existe no? La pregunta mía es... Con ese fusil se disparó en la matanza de Paya. ¿Quién se presume de los oficiales en las investigaciones que fue que disparó? El exteniente de Navío Rodríguez Montella. ¿Está propio? Está propio, sí, señor. Según los confesos exoficiales de la Marina, que en los últimos días han confesado ante los jueces allá en Baní todo lo sucedido esa noche. La pregunta mía ahora es, ¿quiénes lanzaron el fusil y hacia dónde van a mandar el fusil ahora? Ese fusil lo lanzó el exteniente de Navío, Chala Jorge. ¿Por qué él lo lanzó? Él dijo, él le explicó... Porque esa fue el arma que más se utilizó en la matanza. Ahora, ¿hacia dónde va el fusil ahora? Ese fusil le haremos entrega ahora a la policía científica para que haga la prueba de balística del lugar. Comandante, hace varios días le preguntábamos al comandante Batista. Una banda de narcotraficantes de ese nivel. ¿Cómo se explica esa realidad? Sí. O sea, ¿usted fue más hacia el este? ¿Por qué iban a ir avanzando hacia allá? Sí. Ese fusil se dividió en tres partes. Según el exoficial que está recluido con medida de coerción de 18 años, que se usaba Jesús aquí, que tenemos la Fuerza Armada Dominicana. Y dijo que cuando se lo entregaron... ¿Usted podría mostrarnos, puede ser el guardamonte? Porque no somos... No sabemos. El guardamano, todo esto. El guardamano. El guardamano. Ok. Entonces, ¿le faltan dos... ¿Qué le falta al fusil entonces? Le faltan dos partes. La culata y la parte ya del mecanismo de disparo. ¿Ese la buscarán? Pienso yo. ¿Con esta parte puede realizarse la investigación? Esta parte es determinante. ¿Usted ha seguido recibiendo amenazas de Rodrigo Montero? No, no, no. ¿No le ha vuelto a llamar más? No, no, no. Él no me llamó a mí. ¿Cómo no me llamó? ¿No había amenazado él? No, no, no. Uno de los ex, que confesó, le dijo que se habían encontrado aquí en Villa Duarte y le había dicho que tenía que cuidarse porque los pasos que estaba dando la división de inteligencia en torno al caso estaban muy avanzados, pero que no se preocupara que él se iba a encargar de eliminarme físicamente. ¿Rodríguez Montero? Sí. ¿Según? ¿A ese ex oficial? Exactamente. ¿Usted tiene algún temor, comandante? Ningún temor, ningún temor. Nosotros tenemos un compromiso con la institución, con el país tenemos un compromiso. Ningún temor. Y seguiremos drásticamente con todo aquel, según la directriz del jefe de Estado Mayor, que cometa actos que empañen la imagen de nuestra institución. Comandante, ¿qué tendrá? No daremos un paso atrás. Señores, un momentito, permiso, permiso, permiso. Escúchame, vamos a hacer la entrega ahora del fusil a la policía científica. Cojan eso. ¿Qué están los micrófonos? Espera, espera. ¿Qué están los micrófonos? Sí. ¿Quién me habla? Comandante, apretame, aquel grande. Comandante. ¿Está muy grande? ¿Está muy grande? ¿Está muy grande? Segundo teniente licenciado Miguel Ángel Tejeda Terrero, encargado de la policía científica de la parte de Santo Domingo Oeste. ¿Cuál es el compromiso que asume la policía científica en esta investigación? La policía científica asume el compromiso de realizar la pesquisa y la investigación. Podemos darle más informaciones. Gracias.